Buenas noches San Juan Estamos muy contentos de estar acá Vamos a presentarles a cada uno de los chicos ¿Quieren si o no? Vamos a comenzar Por el chico que está a mi costado Su nombre Bueno, él es más conocido como El gatito Rum Rum Dice que siempre Ronronea en todos los pechos de las chicas Está soltero Tiene 18 años y su nombre es Luigi Hola, hola, hola Bueno, antes de todo, muy buena noche Y agradecerle a todo este público lindo que ha venido Díganos Ahora vamos a presentar El que le sigue Es el terror de todas las quinceañeras Él además Ha comentado Un cariño por ahí Pero ahora él mismo Va a encargarse de declarar Si es cierto o no es cierto Lo que se viene comentando Él tiene 17 años Y su nombre es Luis Bueno, bueno Miren Flor es mi amiga Es una amiga nada más Y de verdad Y de verdad, de verdad Estoy solito Bien solito Bueno Bueno, ya Bueno, quiero agradecer a toda la linda gente que ha venido A agradecer a Oranio 15 Mandar un saludo para ellos Un saludo para Milagros Bueno Y un saludo para David Para mi mamá por ahí que están Que decirle que la quiero mucho Y un beso para todas las chicas Ahora Vamos a continuar Con el chico A ver si te paras por favor Además Chicas Les cuento que es El más tímido de los cuatro Su nombre es Ronald Y tiene 18 años Hola, hola, hola Buenas noches ante todo Me siento muy contento De estar en este En este espectáculo Bueno Quiero mandarle un besito Pero Muy especial para todas estas lindas chicas Mandarle Un saludo Pero muy especial para mi madre Que está por ahí Con mi hermano Espero que la disfruten Toda esta linda espectáculo Gracias Bueno, bueno Hemos dejado para el final Este chico Yanoia Él es conocido Como El eléctrico del grupo Es el más El más El más Travieso del grupo También es el más carismático Y también tiene Muchas, muchas, muchas Amigas Que siempre lo están llamando A mi teléfono Su nombre es Ricky Y tiene 20 años Hola, hola Muy buenas noches A todas las lindas chicas Que han venido hoy Bueno Como ya lo dije Mi nombre es Ricky Espero que el show Que le brinde el grupo Escándalo Sea de su agrado Quiero decirle A todas estas lindas chicas Que están acá Un beso Que dice así Que la quiero mucho Y gracias Gracias Y gracias Y gracias